salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos evitar el enojarnos demasiado ya que el enojarnos demasiado le puede causar problemas emocionales a nuestra salud y la importancia está en analizar del por qué nos estamos enojando ya que para poder controlar nuestro enojo es básico que entendamos y comprendamos y debemos de ponerle un poco de lógica a la situación y evitar dejarnos llevar por esas emociones que nos está invadiendo nuestro cuerpo parémoslo un segundo y preguntémoslo por qué me estoy enojando realmente seguramente lo primero que nos viene a la mente es porque él o ella ha dicho que no es cierto no te enfadas porque él ha dicho algo sino porque en el fondo hay algo en eso que te está removiendo por dentro puede ser que esa frase o acto te esté dando a entender que eres poco importante para esa persona por tanto el auténtico problema es que te estás sintiendo un poco apartado es básico que entendamos qué es lo que nos duele y por qué nos duele sólo así podemos poner fin a esta situación y conseguir arreglarla lo antes posible es recomendable que en lugar de fijarnos en las culpas de los demás nos centremos en nosotros y analicemos qué es lo que nos está molestando y cuál puede ser la causa de este sentimiento que nos está provocando corcomernos de rencor por dentro recordemos recordemos que la salud es importante para todos nosotros si nosotros no lo cuidamos nadie lo hará por nosotros recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud si gusta compartir nuestra página para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos aquellos que deseen cambiar su forma de vivir que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino hasta pronto no le decimos no le decimos no le decimos